¡Bienvenido a Mujeres del 2000! Hoy martes, bendito sea Dios, nos da la oportunidad de trabajar, nos dio fuerza, nos levantamos de nuestras camas y pudimos hacer todo lo que hasta este momento nos ha dado chance de hacer, por supuesto, ¿verdad? En casa hay muchas cosas que tenemos que realizar, deberes y organizarnos y también tener que salir de casa a hacer otras cosas. Pero si usted tuvo la oportunidad de acompañarnos en este ratito, pues bienvenido. Recuerde también que tenemos nuestro programa a las 2 de la tarde y en nuestro canal de YouTube en cualquier momento a las 24 horas, los 7 días de la semana que usted puede repasar de Mujeres del 2000. Así que no pierda la oportunidad de aprender cosas diferentes y repasarlas en nuestro canal de YouTube. Pero por ahora, no se me vayan, no atienda teléfono, no se me vayan a hacer mandados, quédese conmigo acá y con un equipo de colaboradores que viene a disfrutar de su compañía y a enseñarles a hacer cosas muy hermosas. Por ejemplo, está con nosotros nuestra profesora Giselle. Ella es la profesora de Berlieve y nos hace un cuadro, bueno, más bien nos continúa un proyecto de un cuadro muy bonito con una fachada de unas casas, con macetas, con flores, en fin, un trabajo muy especial y que a usted le ha gustado mucho. Recuerde que ella está los días miércoles de 9 a 12 en la sede de Mujeres del 2000 impartiendo clases. Es importante que usted pueda así matricularse y lo puede hacer al 22-23-4880 en la sede de Mujeres del 2000 para las clases que ella imparte en la sede. Así que entonces ya están invitados y no se pierda ni un minuto de este segmento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. Damos seguimiento al cuadro que ya habíamos comenzado. Lo primero es trabajar en lo que es la cumbrera. Para trabajar la cumbrera comenzamos fabricando un cilindro de pasta. Presionamos, una vez que ya tenemos el cilindro, presionamos. Hasta tenerlo bien aplastadito. Una vez que ya está listo, lo montamos en un lápiz o lapicero para irle dando la forma que se necesita para colocarlo en el techito. Él va a quedar de esta manera y lo colocamos acá. Le ponemos bastante goma y lo colocamos. Lo dejamos secar y cuando está ya seco no tarda mucho en secar. Entonces venimos y lo ponemos acá. Continuamos con lo que es la pintura del techito. Bueno, primeramente se pinta de una base bastante oscura entre negro y café, más bien café quemado. Una vez que hemos colocado toda la pintura sobre el techo y ha secado, entonces venimos a pasarle brocha seca para darle lo que son las luces. Se hace de esta manera, ya yo les había enseñado la vez pasada. Se le van pasando así los colores anaranjados, después un poquito de rojo y queda así el techito. Continuamos con lo que es la pared. Una vez que ya la hayamos pintado de color crema o el color que ustedes gusten, lo que hacemos es terminar con ella pasándole añejador. El añejador se lo colocamos con un poquito de agua para que sea más fácil el aplicarlo. y una vez terminado la aplicación del añejador, lo quitamos con una toallita húmeda. Recuerden que siempre el añejador se aplica y se quita con un trapito, una toallita que esté algo húmeda. Así queda. Luego, nos venimos a lo que es el portoncito. El portoncito es un pedacito de madera, de balsa, de la misma con la que trabajamos las paredes de la casa, que la colocamos acá. Y como les expliqué, se hace de la misma manera que se hacen las paredes de la casa. Para hacerlo, formar lo que son las reglitas, tenemos que profundizar acá y luego sacar. Como ven acá, profundizan con la cuchilla, luego sacan para formar las reglas. Después pintamos con café quemado. Es bastante oscuro. Una vez terminada, lo que hacemos es pasarle brocha seca para darle las luces con color blanco. La brochita tiene que estar bastante seca. Tomamos un poquito de pintura, la limpiamos, dejamos bastante poca en el pincel para lo que es dar la brocha seca. Entonces, aquí pueden ver ustedes cómo queda ya terminado. Ahora les quiero explicar de la manera en que se hace esta estructura. Recuerden que yo les expliqué que se ponía, se colocaba el estereofón acá y que luego se le aplicaba la pasta maché. Entonces, quiero enseñarles cómo es que se hace. Tenemos, yo lo traigo listo. pero acá van a ver de la forma en que se aplica la pasta maché. Esta, venimos, tomamos partes acá de la pasta, la vamos poniendo poquito a poco, presionando para distribuirla sobre la superficie y luego lo que hacemos es que con la espátula comenzamos a presionar tratando de dejarla un poco lisa para que quede como ustedes ven acá. Tienen que tener un poquito de paciencia porque es un poquito pegajosa, entonces le hacen así. trabajar con la espátula es sencillo y aplicarlo. Lo hacen despacito para que les quede bastante pulidita, eso sí se necesita, que quede bastante lisa como ustedes pueden ver acá. luego lo que traemos es el pegar. Como ven ustedes acá, ya viene lisa, esto queda, al secar la pasta queda totalmente dura, pareciera como una fibra de vidrio, algo así, es bastante resistente. Bueno, amigas, es todo por hoy, les agradecemos mucho su atención, nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. hasta luego. Continuamos el programa y quiero invitarles a los diferentes cursos que están prontos a iniciar el curso de corte y confección, el grupo de la tarde de los días viernes de 1 a 4, usted puede inscribirse y por supuesto allá en la sede de Mujeres del 2000, también se estará dando el curso de panties o de calzones como nos vemos aquí popularmente en Costa Rica y estas prendas se confeccionarán dos modelos cada clase, será un curso rápido de dos meses para que usted aproveche y se ponga a producir también rápidamente, esto los días jueves en la mañana de 9 a 12 y así una serie de cursos que se están impartiendo en la sede de Mujeres del 2000, damos cursos de porcelana fría, de bisutería, de madera, en fin, hay una serie de cursos organizados de lunes a sábado en las que estamos atendiéndoles a ustedes y me encanta poder estar por allá, estoy también colaborando con la parte administrativa de la sede de Mujeres del 2000 este año y así tengo la oportunidad de toparme a muchos de ustedes que me acompañan allá o que se acercan o que van a las demostraciones gratuitas, en fin, que estamos en contacto todavía más cercano para así poder abrazarnos y hablar un poco, así que recuerde que la sede de Mujeres del 2000 es para usted y es una extensión de este espacio 22 23 48 80 es el número de teléfono para que soliciten más información y ahora vamos a continuar el programa está con nosotros la profesora Alejandra pero también le acompaña un invitado muy guapo que viene a estar con nosotros hoy y con ustedes también y él es Gabriel hola Gabriel ¿cómo estás? bien, él está aquí con nosotros acompañándonos hoy es el hijo de nuestra profe y nos trae una idea muy bonita muy práctica como siempre fácil y rápida de hacer así que profe la dejo en manos de todos nuestros amigos evidentes muchas gracias hola espero que se encuentren muy bien es un placer estar nuevamente aquí con ustedes y con este acompañante que tengo hoy tan hermoso hoy vamos a hacer un sostenedor de pop y de chupas también la gente que hace chocolatitos lo puede hacer y venderlos es un proyecto muy rápido muy económico y que lo pueden hacer grandes y chicos Gabriel ya lo ha hecho conmigo también entonces vamos a empezar tenemos la cartulina base que mide seis y media por dos y un cuarto y esta cartulina la vamos a marcar aquí la ponemos y la vamos a marcar en dos pulgadas y media aquí lo marcamos y después le damos vuelta y lo marcamos otra vez del otro lado en dos pulgadas y media entonces aquí nos quedan las marcas para así doblarlo y hacer como un tipo de cajita un triangulito tipo cajita y ahora lo que vamos a hacer es con perdón esta cartulina si quería decirles que sea una cartulina gruesita tal vez de 250 gramos para que se pueda sostener si tiene que ser fuerte ahora vamos a usar un papel decorado que mide dos por dos y un cuarto y esto lo vamos a pegar a un lado de la cartulina yo solo lo pego de un lado pero si ustedes gustan pueden pueden hacerlo en los dos lados por ahora vamos a hacerlo de un lado ahora aquí tenemos una florcita que yo traje que la hice con un perforador y esta florcita con este estos fond y con una si no tienen esto con una agujita en cada en cada parrita que tiene le vamos a hacer un huequito esos son detallitos que hacemos que aunque son chiquititos se ven bonitos en la tarjeta aquí tenemos dos circulitos uno es más grandecito que el otro y este es color morado porque siempre cuando utilizamos algún papel decorado tenemos que pensar en colores que vayan con el papel entonces ahora lo que vamos a hacer es este circulito lo vamos a el circulito más pequeño me pasas la eso la goma gracias lo vamos a pegar en el circulito más grande este es un sellito que yo tengo de que puede ser para un cumpleaños pero si no tienen sellitos pueden inclusive imprimir un dibujito y lo hacen con eso a esto le vamos a pegar a esto le vamos a pegar una cinta aquí de doble capa que es la cinta para que se vea más abultadito lo vamos a pegar y a la florcita también le vamos a pegar la cinta de doble capa ven que es muy rápido es realmente rápido de una cartulina tamaño carta salen bastantes de estos lo pueden usar para para cumpleaños para bodas para primera comunión para lo que ustedes quieran entonces ven que ya aquí queda pegadito ahora a este a este sellito yo le voy a poner un poquito de de esta goma que tiene brillo porque estos son pues los detallitos que nosotros les vamos dando a a las cositas de tarjetería recuerden que en la tarjetería podemos cambiar los tamaños podemos utilizar para lo que necesitamos entonces se pueden hacer muchísimas cosas y ahora lo que vamos a hacer es que aquí en el bordecito le vamos a pegar goma acá para poder pegarlo acá y ponemos la la chupa lo que ustedes deseen poner y aquí lo pegamos a veces hay que sostenerlo un ratito porque cuesta que pegue aquí se salió un poquito pero bueno ven y aquí le damos un toquecito final con un lacito para que se vea más bonito un lacito que vaya con con los colores de de lo que estamos haciendo y ya aquí lo tenemos terminado es realmente fácil y realmente rápido económico espero que les haya gustado es un placer estar con ustedes muchas gracias a todas las personas que han llamado que han enviado mensajes de que les gustan los proyectos para uno realmente es el placer que las personas les guste lo que uno haga muchísimas gracias por acompañarnos y bendiciones bueno y ahora continuamos el programa con el doctor Mauricio Carmona bienvenido muchas gracias por la invitación claro que sí tenemos que hablar de los usos de la acupuntura pero antes de eso yo quiero saludar a su mamá preciosa muchas gracias claro que sí doña Cecilia para servirla que ella siempre nos acompaña eso es lo que usted me contó verdad sí es una gran fanática suya así que entonces un abrazo doña Cecilia espero que un día nos lo podamos dar de verdad ese abrazote y por supuesto aquí está su hijo y ahora nos va a hablar de algo muy importante de los usos de la acupuntura en el dolor es así los diferentes puntos cómo se usa y cómo usted puede beneficiarse de esta disciplina milenaria pero pongamos la atención al doctor muy amable pues bueno el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los usos de la acupuntura para los dolores en diferentes áreas del cuerpo el cuerpo pues tiene muchas articulaciones huesos ligamentos nervios etcétera y con los años es más propenso a que se tengan un poco más de dolencias tanto en etapas tempranas de la vida así como etapas medias y etapas también más adultas la acupuntura como dijo doña Mauren es un tipo de terapia que es sumamente antigua es milenaria y el organismo desde que el ser humano existe en la tierra se ha padecido siempre de dolores así que es normal y sumamente natural que se trate de encontrar alguna solución cura o alivio a estos dolores cuando son ya sea agudos o crónicos los dolores agudos por lo general pasan en un tiempo limitado estamos hablando de tal vez menos de seis o tres meses pero cuando ya supera estas etapas más de seis meses inclusive años ya hablamos de que los dolores pueden ser crónicos y muchas veces en la medicina convencional se utiliza ya sea medicamentos como antiinflamatorios y analgésicos y también fisioterapia la cual es una excelente excelente complementación para tratar los dolores pero la acupuntura como hemos dicho como una terapia milenaria se ha utilizado también como un tipo de terapia física para empezar a tratar los dolores ya sean agudos o crónicos una de las articulaciones que más se utiliza la acupuntura es por ejemplo la parte de el lumbos la parte lumbosacra que estamos hablando de la última parte o porción de la columna vertebral es la unión precisamente de las lumbares con la cadera o la pelvis mucha gente sufre de este tipo de dolores porque es muy relacionado con desgastes posturales posturas incómodas y desgastes que a lo largo de la edad del paciente podemos ir teniendo dolores de tipo lumbar por sobrecarga muscular y también por la parte del nervio el nervio lumbosiático o del ciático como le dicen comúnmente es un dolor que se presenta en área lumbar y va por el glúteo va por el área posterior también del muslo y puede llegar hasta pantorrillas y también hasta el área del pie a nivel de la consulta ortopédica esto se ve mucho y el ortopedista por lo general recomienda algún tipo de analgésico estudios ya sea de imágenes como resonancias magnéticas una radiografía que es un estudio básico inclusive electromiografías para ver la condición del nervio como estado y después de que prescribe algún tipo de medicamento o un tratamiento por un ciclo determinado también por lo general prescribe fisioterapia la acupuntura se ha utilizado mucho para este tipo de padecimiento entonces lo que se hace es una valoración neurológica del estado de la articulación y del nervio y entonces así podemos empezar con algún tipo de terapia en la cual se utiliza electroacupuntura para sedar y desinflamar y desinflamar el área es lo que pretendemos hacer con la electroacupuntura si es que el paciente es candidato para utilizarla entonces lo que hacemos es aplicar una serie de agujas a lo largo del trayecto del nervio inclusive pegado al área lumbar para poder entonces sedar el nervio relajar áreas musculares y la sedación del nervio se da por un un mecanismo de sistema nervioso periférico en donde lo que hacemos es estimular la liberación de endorfinas a nivel local esa es la teoría más actual con respecto al uso de acupuntura para el manejo del dolor hay otros tipos de bioquímicos que son endógenos del cuerpo que se pueden estimular mediante la acupuntura o electroacupuntura y otro tipo de terapias que están dentro del stock de medicina tradicional china la acupuntura al menos en Costa Rica debido a los profesionales que estamos en el área pues es realmente poca la cantidad de gente que tenemos el grado de especialidad pero si tiene que ser dado por un tipo de especialista que sea reconocido al menos por el colegio de médicos otro tipo de dolores que podemos estar tratando son los dolores a nivel de cabeza ok aquí tenemos un modelo en donde podemos apreciar una serie de puntos que son los puntos clásicos que se han utilizado a lo largo de muchos miles de años bueno cinco mil años para terminar puntos que podemos utilizar para diferentes dolores de cabeza ya sea dolores de cabeza generalizados dolores de cabeza también de índole occipital frontal y la típica migraña que es hacia los laterales y que el paciente por lo general refiere de que es un dolor intenso en un solo lado de la cabeza que también está asociado con un dolor posterior a la parte del ojo las migrañas como he dicho se han utilizado la acupuntura para hacer el tratamiento de los más efectivos naturales con disminución de toma de medicamentos y con algunas recomendaciones que se dan en la medicina tradicional china podemos obtener resultados de bastante alivio y que perduran al menos la acupuntura ha sido utilizada con mucha efectividad para este tipo de dolores ya sea de cabeza o de articulaciones como esta que le había descrito con respecto al lumbos iático también hay otro tipo de dolores articulares que se pueden dar a nivel de hombro como ven en el modelo hay muchísimos puntos los cuales cada uno de estos puntos han sido descritos y utilizados para tratar dolores a lo largo de muchos años y en el hombro en la articulación del hombro encontramos una serie muy interesante y abundante también de puntos acordémonos que el hombro tiene una inervación nerviosa que proviene precisamente del área cervical y muchas veces la parte cervical se puede ver afectada por un tipo de desgaste y al tener este desgaste se puede irradiar el dolor hacia todo lo que es hombro y miembro superior ¿verdad? pues al menos con este tipo de descripción rapidita que tengamos una idea clara de qué adecimientos podemos tratar con acupuntura de una forma natural segura siempre y cuando sea dada por un profesional debidamente calificado muchísimas gracias en la sede de mujeres del 2000 hay diferentes cursos que están por iniciar y en los que usted se puede matricular por ejemplo el de corte y confección el grupo 2 de 1 a 4 de la tarde los días viernes usted se puede matricular todavía tiene tiempo para hacer su matrícula y asegurar su cupo así que entonces también puede solicitar información al 2223 4880 otro curso que está pronto a iniciar es el curso que va a dar doña Ania de panties o calzones que dura dos meses es un curso rápido y básico donde van a aprender a hacer dos prendas por lección y los días jueves en la mañana de 9 a 12 usted escoja la técnica que más le gusta tenemos clases de muchos muchos de muchas materias de muchas técnicas como las que damos acá en el programa así que para que usted aproveche y escoja el profesor el instructor o la técnica más bien y por supuesto el horario porque tenemos horarios en la mañana y en la tarde de lunes a sábado están organizados cada uno de los cursos así que no pierda la oportunidad de capacitarse y aprender algo nuevo ya sea por hobby o simple y sencillamente para crear un nuevo ingreso en nuestra casa eso sí debemos de capacitarnos en manos de expertos y ahora vamos a continuar el programa me acompaña en este día la profesora Roxana y ella está con nosotros hoy para realizarnos una prenda muy bonita a solicitud de televidentes también y del éxito que tuvo la primera prenda que nos hizo ella en tipo body hoy nos trae otro modelo así que pongan atención muchas gracias doña Mabri bueno bienvenidos y bienvenidas a un segmento de lo que es diseño corto y confección espero tengan un lindo y bendecido día así como yo aquí en el programa mujeres del 2000 vamos a ver lo que es el diseño que les traje hoy es una blusa también estilo body o mameluco es una de una tela lo que es licra durazno es una licra muy suave muy linda que se presta para lo que es este tipo de blusas también ya en estos días van a estar a la venta el molde en la sede de mujeres del 2000 como la blusa anterior que también tenía lleva siete tallas e igual esta va a llevar todas esas tallas bueno ahí ven la blusa también es un estilo sencillo muy lindo y con ese escote que también está muy en tendencia y bueno el color que me encanta es un color este como terracota y estampado bueno muy bien entonces bueno vamos a venir acá a la mesa lo que es hacer ya el patrón el patronaje como les decía ahora doña Maure en verdad estamos abriendo otro cupo para iniciar el 7 de abril si Dios así lo permite de una a 4 de la tarde porque bueno muchas personas desean llevarlo que bueno porque el sistema que yo uso es totalmente nuevo diferente muy actualizado y muy acertado este bueno vamos a venir aquí entonces a la mesa a lo que es realizar lo que es el básico de lo que es de blusa vamos a hacer aquí un declive de hombro estamos haciendo el básico de blusa el patronaje para que ustedes vean estimadas televidentes de lo que significa todo este arte de lo que es diseño corte y confección por ejemplo el patronaje allá las alumnas se vuelven patronistas muchas personas que me dicen yo sé coser mucho porque trabajo en fábricas tengo mucha experiencia en costura pero no sé lo que hacer el patronaje eso es lo que primero aprendemos allá en la sede es un curso con bastante materia es muy amplio es desde lo básico a lo avanzado muy bien bueno venimos aquí y aquí en el largo en este talle al talle de la cintura alargo en la altura de tiro y cerramos a lo que es la cuarta parte de la cadera ahora para cerrar vamos a utilizar esta regla que se llama francesa porque también muchas personas me han preguntado el tipo de regla que nosotros trabajamos por ejemplo debemos utilizar una escuadra mediana una escala en 0.50 que es lo que estamos trabajando ahora y en las clases trabajamos en escala 0.25 ok voy a cerrar aquí lo que es la diferencia de talles entonces ya tenemos lo que es el básico el patronaje y vamos a hacer ya lo que es la transformación entonces vamos a venir aquí en el hombro aquí en esta esquina porque ustedes vieron que la blusa es un poquito escotadita hacia los hombros y vamos a bajar en esta ocasión 3 centímetros 3 centímetros pero como uno está diseñando podemos dar ¿verdad? aquí podemos dar de 3, 4, 5 dependiendo exactamente cuánto querramos esa blusa en darla pues cubierta o más tapadita entonces venimos 1.5 de acá ahora del escote en esta blusa yo bajé desde aquí ¿verdad? lo que es el escote básico 14 centímetros entonces 14 pero esas blusas ustedes han visto que el escote puede ser mucho más profundo ¿verdad? eso depende de cómo lo quieran usar y vamos a cerrar porque ese V es curviadito un poquito ahí ustedes lo ven en sus pantallas ¿verdad? y vamos a venir aquí en la parte de abajo del tiro ahora pueden hacerlo blusa o vestido nada más le da un poquito más largo y ya no le hacen el vestido lo body vamos a venir acá observan en sus pantallas eso es lo que vamos a hacer el trazo ahorita lo que es la entrepierna de la blusa muy bien vamos a entrar de dos y medio a tres centímetros ¿por qué? porque eso cuando abre ya sería cinco o tres y medio ¿verdad? ¿por qué? porque estamos trabajando en escala en esta ocasión entramos tres y medio y vamos a subir de lo que es aquí vamos a darle un poquito de pierna más alta 16 centímetros 16 de largo aquí hacia arriba subimos 16 y vamos a hacer una línea recta de esos 16 hasta donde está la entrepierna y vamos a marcar de esa misma medida vamos a ver y marcamos aquí la mitad porque es una guía y de esa mitad vamos a subir cinco o seis ¿verdad? centímetros cinco o seis y vamos a hacer una semicurva podemos practicar hacerlo hacia mano o si no ya con alguna curva francesa como la que tengo acá entonces vea que bonito ya se está viendo lo que es esto de la doble y vamos a venir a hacer una vista porque ese escote tiene que llevar una vista por dentro o un forro y vamos a venir aquí entonces vamos a marcar del escote hacia abajo ocho centímetros y del hombro del nuevo hombro que tenemos aquí vamos a marcar seis centímetros y vamos a unir vamos a unir exactamente como ustedes ven que estoy haciendo yo y ponemos tela doble ahora eso debemos de recortar este bueno si no nos diera tiempo ahorita a terminar no hay ningún inconveniente porque en la próxima clase vamos a venir a terminar entonces esto lo recortamos alrededor y voy a explicarles cómo sacamos esa vista bueno por ejemplo yo aquí ya traje esto recortado voy a retirar aquí para que ustedes observen aquí está recortado vamos a cerrar lo que es la pinza diferencia talles aquí y eso preferiblemente lo vamos a cerrar con goma en barra como estamos haciendo ahorita ahora a mí me han dicho bueno hacer ropa es difícil bueno no es fácil en la vida nada es fácil pero para el que le guste y tiene interés de aprender es muy lindo ahora felicito también a lo que son las alumnas y el alumno que tengo allá en la sede mujeres del 2000 porque todos son muy aplicados de verdad es un grupo muy lindo muy aplicado trabajan bastante apenas llevamos 5 clases y ya llevamos 16 trazos de lo que son faldas y ya en la casa lo han hecho en tarea en escala 0.50 y ya estamos también haciendo las prácticas de corte imagínense ustedes apenas la quinta clase bueno vamos aquí a recortar lo que hice yo fue ruletear que ustedes vieron con la ruleta porque esa pieza de la vista hay que sacarla aparte para la hora de recortar nos queda exactamente igual observan acá ahora aquí para marcar esas gacitas que ustedes vieron en la blusa desde el hombro vamos a bajar 3 centímetros y medio y cada 3 centímetros y medio 3 y medio van a marcar en el patrón y eso significa que ahí vamos a poner las gacitas ok vamos a ver lo que es la espalda vamos a ver lo que es la espalda porque ahí también traje tela para que vean cómo se corta lo que es la tela bueno vamos a ver aquí lo que es la espalda este en la espalda vamos a a bajar el escote también el escote también que son 3 centímetros y también en el centro del escote hacia abajo se ve este hay 4 centímetros y vamos a poner acá ahí ustedes ven el escote también como se ven en sus pantallas en la parte de atrás ahora cuando este por ejemplo esos tipos de blusa cuando tienen el escote muy cerrado lo más conveniente es ponerle en la entrepierna algún broche broche es como para colocársela mejor verdad a la hora de vestir ok vamos a hacer aquí entonces 3 centímetros aquí no vamos a hacerle vista ¿por qué? porque nada más le podemos hacer un ruedito en la parte del escote de la espalda de igual forma aquí 3 centímetros y subimos 16 en el costado y vamos a marcar aquí en la mitad ¿verdad? ahora es igual que hicimos la semana la última clase vamos a marcar aquí estas dos mitad de esta medida y también aquí ok en esta vamos a bajar 1 bajan 1 centímetro y aquí subimos 0.5 ¿por qué? porque en la parte de atrás debemos de hacer este corte ese corte también lo lleva lo que es la ropa íntima sea pierna baja o pierna alta muy bien y sería también tela doble aquí para que ustedes vean ¿verdad? estimadas televidentes vamos a recortar la parte de atrás vamos a recortar aquí ahora este en las clases ¿verdad? para que ustedes muchas personas que tienen duda de cómo se trabaja todas por ejemplo esos trabajos que yo hago aquí es los trabajos que hacen los alumnos en la casa en punto 50 en escala bueno estimados y estimados televidentes muchísimas gracias entonces Dios mediante la próxima clase aquí por televisión terminamos con lo que es esta blusa bendiciones hasta el reino hola cómo me les va qué gusto estar con toda mi gente linda de mujeres del 2000 hoy les he traído una receta de alfajores de maicena son unos alfajores deliciosos que se deshacen en la boca y la receta muy fácil de hacer aquí yo tengo este cuatro yemas y me voy a las voy a batir con tres cuartos de taza de azúcar en polvo o azúcar glas entonces mezclo las cuatro yemas con el azúcar glas y vamos a batir aquí lo que necesitamos es que esto se nos haga una crema entonces vamos a batir empezamos con la velocidad baja y luego vamos subiendo poquito a poco hasta que esto se nos creme y es que le repito para que usted anote cuatro yemas de huevo y las estoy batiendo con tres cuartos de taza de azúcar en polvo esto vamos a batirlo hasta que nos quede bien cremosito como les decía son unos alfajores muy suaves muy ricos y también se los voy a dejar de tarea que los hagan tanto para que los prueben como porque en el próximo segmento si Dios lo permite vamos a estar haciendo con estos mismos alfajores una decoración especial para mesas dulces y es que en estos segmentos que vienen eso es lo que les quiero traer ideas y decoraciones recetas también para mesas dulces ya que sabemos que la tendencia en mesas dulces está tan de moda ahora en este tiempo para todas las fiestas y las actividades de paso los invito a un curso que vamos a estar impartiendo el 2 de abril que es de mesas dulces para que usted pueda tener diferentes opciones para ofrecerle a sus invitados ok ven como está esto ya bien cremoso entonces aquí ya yo paro la batidora y ahora lo que sigue va a ser a mano con espátula entonces una vez que ya yo tengo bien cremoso las yemas con el azúcar en polvo le voy a agregar una barra de mantequilla pero entonces ya esta barrita de mantequilla la vamos a agregar sin batidora la vamos a hacer con una espátula y vamos a ir mezclando siempre tratando de mantener la cremosidad que logramos con la batidora ahí incorporamos bien la mantequilla y ahora lo que yo tengo aquí es dos tazas de harina ya las tengo cernidas tengo perdón me equivoqué son dos tazas de fécula de maíz esto no es harina son dos tazas de fécula de maíz esta si es la harina pero harina es solo una taza entonces les repito dos tazas de fécula de maíz y una taza de harina ya esto lo tengo cernido y también le voy a agregar que ya lo tengo cernido tres cucharaditas de polvo de hornear ok entonces repito tres dos tazas de fécula de maíz una taza de harina y tres cucharaditas de polvo de hornear y esto se lo vamos a ir agregando a lo que tenemos aquí cremado alternando con la leche la leche si no no tengo una medida para la leche sino que vamos a irle poniendo la cantidad necesaria hasta formar una pasta que sea manejable entonces le vamos a ir agregando poquitos de leche hasta ir formando la pasta que necesitamos bien manejable que la podamos estirar para cortar los alfajores los vamos a cortar del tamaño y de la forma deseada aquí yo les traje unos de muestra que les vienen en forma de corazón y en forma redondita pero ustedes los cortan completamente a su gusto entonces ahí vamos agregando harina mezclada con la fécula de maíz polvo de hornear y alternando con poquitos de leche la leche es mejor que se la pongan en poquitos porque si se les va la mano en leche nos va a quedar una pasta muy pegajosa y nos va a costar mucho manejarla a la hora de estirarla así es que entonces es mejor irlo haciendo a poquitos y ahí uno va calculando y seguimos agregando aquí ingredientes secos y les cuento que para el curso este de mesas dulces del que les estaba hablando vamos a tener diferentes ideas en decoración para mesas dulces y costos como cuál es la forma correcta de montar una mesa dulce también vamos a estar haciendo macarons cupcakes pop cakes también que son los popis de queque vamos a hacer galletas diferentes tipos de mini postres en fin va a estar es un curso que va a estar muy variado va a ser un un domingo y queda muy lindo para que usted como le decía pueda ofrecerle a sus invitados diferentes opciones tanto en color como en sabor ok aquí vamos viendo hay uno cuando va mezclando va viendo la textura de la pasta si es necesario ponerle más leche si ya está bien y entonces aquí la pasamos a la superficie de trabajo y empezamos ya a amasar para unir todo bien vamos a poner esto por aquí y la empezamos a amasar si vemos que todavía está muy seca le podemos agregar un poquito más de de leche y si no ya la empezamos a manejar yo creo que aquí ya esta pasta ya se ve completamente manejable entonces vamos a tomar usted la puede estirar toda e ir cortando los alfajores yo en este caso voy a estirar solamente un pedacito para hacerle la muestra verdad pero usted la estira toda ya con tiempo en su casa ok entonces tengo aquí harina extra que yo voy a esparcir en la superficie de trabajo voy a estirar la pasta del alfajor y más o menos voy a dejar un centímetro de grosor entonces voy a tomar una servilleta para quitarme lo de las manos porque siempre se nos pegan las manos cuando estamos trabajando este tipo de pastas entonces voy a limpiarme aquí y corto ahora como les decía ustedes eligen el cortador puede ser en forma de corazón o puede ser cuadrado rectangular redondo como les guste pero si háganlo en parejitas verdad que sean de dos en dos porque luego cuando ya están horneados le vamos a poner una tapita encima de la otra entonces voy a dejar estas por aquí eso se hornea en horno precalentado a 350 grados fahrenheit durante unos 12 a 15 minutos aproximadamente una vez que ya están horneados entonces nos van a quedar algo así como esto voy a poner una toalla de cocina por aquí nos van a quedar algo así como esto entonces lo que hacemos es que tomamos dulce de leche o leche condensada cocinada la ponemos en el centro ya sea como lo estoy haciendo yo aquí con una espátula o podemos hacerlo con una manga y boquilla cualquiera de las dos ponemos el dulce de leche en el centro ponemos la tapita encima y le rociamos azúcar en polvo y listos los alfajores así es que pónganlo en práctica porque quiero que las prueben y también para que la otra el otro segmento en la próxima semana los vamos a estar decorando de una forma diferente para lucirlos en mesas dulces muchas gracias por la compañía y fue un placer haber estado con ustedes bueno ya hemos llegado al final del programa qué rico esto que nos hace y qué lindo ¿verdad? trabaja nuestra compañera doña Mónica y usted lo puede hacer con ella también en la sede de Mujeres del 2000 todos los lunes de 1 a 4 ya inicia el curso de básico pero usted lo puede hacer en otro grupo que se vaya a iniciar en el futuro por supuesto mientras se queda aquí con nosotros trabajando en Mujeres del 2000 algo muy importante que tengo que comunicarles es que mañana miércoles no tendremos emisión de nuestro programa en directo de Mujeres del 2000 debido a las transmisiones que se van a estar haciendo muy especiales que usted también puede estar muy pegadito aquí a Canal 13 para que aproveche con estas transmisiones especiales que las tenemos en nuestro querido Canal 13 por ahora lo que me resta es agradecerle su compañía y por supuesto la invitación para que el jueves nos acompañe y para que el resto del día esté lleno de bendiciones que Dios me le continúe bendiciendo nos vemos el jueves Mujeres del 2000